La primera, ¿cómo están analizando ustedes desde su sector la situación económica y social que está viviendo el país? Obviamente que Tucumán no va a ser ajena a lo que pueda repercutir en Capital Federal. Con una gran preocupación, por supuesto que sí, han hecho un desastre en materia económica, han despilfarrado los recursos argentinos y los tucumanos, han hecho del populismo una religión, destruyendo dinero de manera irresponsable y acá están las consecuencias. Hoy no queda un mango en las arcas públicas, el país se ha quedado sin crédito, sin financiamiento, no hay forma de salir de esta crisis que no sea generando una esperanza concreta, verdadera. Esto de Massa es una nube pasajera, por supuesto, Massa no puede ser la salvación, Massa parte del problema de los argentinos, las contradicciones, los cambios de camiseta permanente de Massa obligan a reflexionar sobre su figura. Es un hombre que primero ha sido de la UCD, del liberalismo de Álvaro Sauray, después del menemismo, después del dualismo, después de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Dualde, ahora aparece nuevamente como albertista. Bueno, es un hombre que tiene muchas caretas y no es la confianza que necesitamos, no es el hombre que va a tener la confianza que los argentinos necesitan para tener inversiones. Ricardo, más allá de las diferencias estructurales de, por ejemplo, el oficialismo junto por el cambio, Fuerza Republicana es de menor estructura y uno dice, estamos hablando de la situación social y después dice, no, no hay que hablar de política, pero en la clase política había un movimiento ya más fuerte a medida que va pasando el tiempo, especialmente Tucumán, si es que las elecciones se realizan en junio. ¿Fuerza Republicana ya está armando estructuralmente las candidaturas y el movimiento en la provincia de Tucumán? Yo no diría de menor estructura, diría que Fuerza Republicana es la única agrupación que no maneja dineros públicos para financiar la estructura que es algo muy distinto. Tenemos una gran estructura con una gran vocación que por supuesto necesita de la visita y de acompañamiento a las autoridades provinciales para poder sentirse motivadas para pelear una pelea desigual. Desigual porque peleamos contra estructuras que manejan dineros públicos como la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y gobierno de la provincia. ¿Perdón, esto quiere decir que primero con el radicalismo no hubo acuerdo, después la famosa reunión con Germán Alfaro, cuando se suponía que iba a haber otra charla, también se ha cerrado la puerta y los republicanos salen por fuera junto por el cambio? Nosotros venimos insistiendo desde el año 1915, la posibilidad de un gran frente opositor. Primero, Cano nos negó la posibilidad invitándonos a ir a Buenos Aires y no atendiéndose el teléfono. Luego, Silvio Díaz Pérez despreció la posibilidad de ir junto con Fuerza Republicana y así le fue. Más tarde, Roberto Sánchez y Mario Campero hicieron actos, recorrieron el interior de la provincia haciendo actos públicos con Fuerza Republicana y después nos abandonaron al último momento. Y más allá de eso, después de las elecciones, hemos tenido una entrevista con el general Alfaro de índole absolutamente institucional. Nosotros siempre tenemos la posibilidad abierta. Lo que no quiere decir que vayamos a morir las cartas. Son ellos los que están en deuda con Fuerza Republicana, los que les deben la palabra porque han incumplido, que han traicionado los compromisos. Nosotros, a pesar de eso, seguimos con la vocación frentista, con las ganas de gobernar la provincia de Tucumán para devolver la institucionalidad a la provincia, división de poderes como corresponde y funcionamiento, que es lo que le hace falta. Pero, gracias a eso, preparamos nuestra estructura como si fuera un Fórmula 1 y queremos estar a punto para las próximas elecciones por cualquiera sea la circunstancia. Estamos en ese sentido recorriendo la provincia, poniendo a punto las estructuras y levantando candidatos para hacer frente a la estructura de poder. A ver, tenemos una foto ahí, si está en la computadora de Guadalupe. La pregunta es, si mi ley es Chizu, ¿Ricardo, vos es Raúl el locura Dilelo, el guitarrista de la renga? ¿O no? Me encantaría hacerlo. Yo creo que mi ley tiene todas las posibilidades de ser el próximo presidente de la nación. Creo que la salida del país es su salida liberal. Creo que hay que chicar el gasto de la política y el gasto público de manera drástica y contundente y devolverle a los tucumanos y a los argentinos el escenario para que puedan mostrar sus aptitudes, sus capacidades, sacarle esa enorme presión del Estado para poder liberar la potencialidad que tienen las energías productivas de la provincia y de la Argentina. ¿Por qué se demoró la década del futuro liberal? Algunos decían por algunas declaraciones que por ahí no gustó o por cuestiones climáticas. No, cuestiones climáticas. Se preveía que para julio iba a ser mucho frío y pensamos que era lo mejor, siendo que mi ley quiere hacer un acto en una plaza pública, al aire libre, esperar tiempos más benévolos. Y para eso hemos elegido el 1 de octubre. El 1 de octubre viene mi ley, junto con su hermana Karina y todo su equipo de asesores, a dar una clase magistral a la Plaza Alberdi a las 18 horas. Previo a eso, el día anterior va a estar hablando con las fuerzas productivas de la provincia y vamos a lanzar la campaña de mi ley presidente desde aquí de Tucumán con un gran acompañamiento popular y con un gran entusiasmo de la gente. Oficialmente se larga desde Tucumán la campaña. Yo creo que se relanza, porque lo hizo lo propio Mendoza ya hace casi tres meses y desde entonces no tuvo un acto masivo importante en la provincia. Creo que se relanza en Tucumán de la mano de Alberdi, que es su líder, su prócer, su musa creativa y el futuro es liberal, no me queda duda. El futuro es menos gasto político y más apoyo al sector productivo. Las dos últimas preguntas. Los oradores de ese acto van a ser Ricardo Argentino Busi y mi ley. No va a haber más oradores. Yo estimo que va a ser solamente mi ley. Los tucumanos tienen la oportunidad de escuchar a mí en cada ocasión que se presenten, en cambio mi ley es una figura excluyente de este momento, así que con gusto le voy a hacer el escenario para que él con toda su energía, su potencia, pueda explicar a los tucumanos las recetas para hacer esta crisis. Así que pasa, sin lugar a dudas, por atacar los gastos de la política y reducir los costos del Estado de Tucumán para que haya recursos que movilicen la economía y que generen fuentes de trabajo genuinas. Tres cortitos, muy agradecer. El candidato a gobernador de Fuerza Republicana va a ser Ricardo Busi. Va a ser el que designe la Fuerza Republicana. Eso no lo decido yo, lo decía el partido. ¿El intendente de la capital? Bueno, yo tengo a Inspector mi favorito, que es Eduardo Verón, el concejal Eduardo Verón, que es un hombre que ha mostrado una capacidad realmente muy importante para ejercer el cargo y es hoy el concejal más importante del Consejo de Asamblea. Para no olvidar el Ministerio, Van de Río Sali, por ejemplo, ¿tiene candidato? Tiene candidato, Gerardo Buesen, por supuesto. ¿Yarabuena? Yarabuena está ahí, Cuchi Cisneros, Gonzalo Cisneros, el concejal de Yarabuena, que ha mostrado también una gran vocación en servicio. Eh, ya me tiró algunos temas. En Tafi Viejo, Domingo Orquera. Ah, va a Orquera. Sí, tenemos... Hermano de la legisladora. Hermano de la legisladora. Tenemos el gran San Miguel ya armado, yo te diría que hasta Fama y ya. Nos toca ahora abarcar la parte sur de la provincia. Vos tígame Lunes ya que está el intendente acá. No, Lunes vamos a buscar un intendente a la altura del actual intendente, que no me cabe duda que le va a dar serios dobles de cabeza. Al Vázquez Galia ya no tiene reelección, así que va a ser más fácil todo. ¿Talitas? Las talitas tenemos ahí una concejala Lorena Palomino, que anda muy bien, y espero que pueda ser ella la que tome la aposta. No lo mire Galia, mira el que está al lado.